A lugares como la universidad, las entidades financieras, colegios, consultorios médicos, entre otros, las personas en general pueden acceder, pero ¿es así para todos? En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 9 se titula Accesibilidad, pero ¿qué es? Es que cualquier persona con o sin discapacidad pueda no sólo tener acceso a los diferentes espacios, sino tener accesibilidad, con una atención pertinente. Por ejemplo, para las personas sordas, los sistemas de información en diferentes espacios, como en el transporte, no deben presentar barreras. El artículo 9, cuando habla de accesibilidad, se refiere a estas y a la eliminación de las mismas. Como por ejemplo, los sistemas de información accesibles en lengua de señas. O en los medios de transporte, con información visible. Y no sólo sonora, siendo accesible y dando la tranquilidad de ser para todos. Los estados partes adoptarán medidas para mitigar las diferentes barreras permitiendo la accesibilidad. En los diferentes entornos físicos, en el caso de las personas sordas. Eliminar las barreras mediante la implementación de ajustes razonables. Teniendo la garantía de acceder tranquilamente a todos los espacios. Que los servicios de información y comunicaciones brinden accesibilidad mediante la lengua de señas. Incluidos los servicios de emergencia, para que las personas sordas puedan tener la información de manera visual. Los gobiernos deben desarrollar, promulgar y hacer seguimiento de las aplicaciones de las normas en los servicios de atención al público. Los gobiernos deben encargarse de que las entidades que brindan servicio al público hagan los ajustes razonables pertinentes para atender y brindar información a las personas sordas. Los gobiernos son los encargados de ofrecer formación sobre accesibilidad a todas las personas. En este caso, de la comunidad sorda. Para que conozcan, formulen y apliquen estrategias de mejoramiento en ajustes razonables a favor de la población. En los diferentes espacios, se debe ofrecer recurso humano como intérpretes de lengua de señas, sea en sitio o virtual, para tener una accesibilidad adecuada. Promover el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones a las personas sordas, mediante la lengua de señas. Además, estas tecnologías deben ser accesibles al menor costo. Por una toma de conciencia, porque sin accesibilidad no hay derechos. Por eso, las personas sordas debemos ponernos la camiseta de la incidencia. Usemos la convención. ¡Movilicémonos! ¡Vamos! Sin accesibilidad no hay derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.